Hola, buenos días, amigos, ¿cómo estás? Me ilusiona mucho de llegar acá, creo que ya todos sabemos la importancia que tiene el club, muy ilusionado a que nos vaya bien como grupo y creo que me entero, bueno, con mi agente que trabajo, con mi representante, que me avisan un día antes de que hay una opción de venir acá y creo que la tomé de la mejor manera, obviamente, y nada, feliz de estar acá. Creo que en Sudamérica uno siempre se sabe mucho de América, al llegar acá me comentaron muchas cosas importantes también del club, claro, también, obviamente, como tú dices, sabemos los jugadores que han jugado acá, la importancia que han hecho las cosas bien, como Iván Zamorano, que ha hecho también las cosas bien en su momento y creo que nada, vengo con la misma ilusión de ellos, que nos vaya bien, como te dije anteriormente, como grupal, que consigamos cosas muy importantes, que siga creciendo el club aún más y para eso estoy. Creo que representar a este equipo lo voy a hacer, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, me voy a preparar para eso, tengo que estar al 100% para así también entregarme al máximo en la cancha y creo que trataré de entregarle a mis compañeros también la confianza de mí mismo. Conocí a algunos, pero bien, todo bien, me mostraron bien las instalaciones, la gente de acá, de que uno algunas veces no ve mucho afuera, pero el cuerpo médico, la gente que trabaja en cocina y todo muy amable y creo que nada, solamente esperar estar al 100% para empezar a entregar luego a mis compañeros. Y cuando uno se va a enfrentar a América o a varios equipos, si uno del fútbol es así, siempre se prepara de la mejor manera en la semana y ahora me toca estar acá, tendré que prepararme el doble o el triple, como se puede decir, para estar al nivel, como te digo yo anteriormente, al nivel de los partidos que sabemos que son muy competitivos acá la liga, sabemos que la liga está muy avanzada, sabemos que cualquiera le puede ganar a cualquiera y tenemos que estar al nivel, al nivel de tope arriba y si queremos pelear, a estar en los primeros lugares y llegar a la final, tenemos que estar al 100%. Imagino muchas cosas, lograr muchas cosas, vengo a sumar a esta institución, a mis compañeros, a que nos vaya bien, a levantar copas, como tú dices, a ganar cosas para así quedar con una marca acá en el club, que eso también queda muy importante para uno como jugador y como institución aquí también. Recibí muchos comentarios positivos de la afición, se los agradezco, creo que, como te dije yo anteriormente, uno juega, trata de divertirse adentro, de entregarle a la gente, puede ser de acá, puede ser de fuera, creo que uno siempre trata de entregar lo mejor y, claro, me toca prepararme al 100% para estar a la altura de este equipo y así a la afición también, entregarle todo el cariño también que ellos me dieron al llegar acá. Ya estoy en el nido, siempre ahí la.